continuamos esto es un rompecabezas que ellos arman que es por ejemplo este es un carrito y ellos colocan el número 10 al final el número 1 y así hasta que logre armar el rompecabezas que es un carrito al final es un rompecabezas que también se le gusta y bueno la página donde yo bajo estos materiales es esta de aquí www.chillcareland.com y te vas a la sección de free printables y ahí lo encuentras estos son algunos materiales que yo uso con ceferino esta es una cajita de cds que yo tengo que me compré costó 2 dólares aquí tengo organizado yo mis mis materiales aquí están los para las letras los rompecabezas aquí están los números las letras que digo mayúscula y minúscula para que tú relaciones con el otro como este de aquí tengo en los estoy aquí que son letras las minúsculas y mayúsculas también para que las actividades con tus con tu hijito aquí tengo los números que ya les enseñé estos prácticamente yo organizo aquí mis tarjetas porque me gusta tenerlas en bolsas y para luego sacarlas con esto yo ya sé dónde están y me puedo este organizar mejor no cada día cuando le saco actividades a ceferino estos son números por ejemplo este es 14 y estos son 14 círculos les voy a enseñar que él hace así 14 14 y así tengo de todos los del 1 al 30 aquí tengo esto de aquí que son guantes es el que digo son este para que tú le tengo vacío porque tú pongas en letra que tú quieres para que él relacione luego lo borras o si no yo tengo escrito que son este pequeñas como le llaman en inglés las palabras para que él relacione por ejemplo tú con tú o go con go eso lo tienes que cortar ya tengo varias cortadas pero estamos trabajando con algunas ya cuando ellos aprendan luego sigues continuando está aquí a este es de los los shapes son flashcards y tengo dos de cada uno para que él haga un match y esto de aquí es es de la biblia por ejemplo acá se me despegó se lo voy a pegar a la u de las palabras que empiezan con u no por ejemplo con j que es jesus no entonces la el sonido de la letra y cómo se pronuncia jesus y así ese es el alfabeto pero con el alfabeto bíblico no que también que enseñarles cosas de jesús no simplemente cosas las cosas que siempre les enseñamos pero también lo podemos enseñar relacionado con la biblia y esto es de los números también del mismo concepto el 8 con el 8 para que ellos relacionen ok aquí tengo otro rompecabezas que es una pecera que ellos arman aquí tengo los unos flashcards de esas son pruebas que tú consigues en las tiendas donde vende pintura y para que ellos hagan matching colors no este otro de aquí son los nombres de los colores también son flashcards este de aquí es de los días de la semana por ejemplo les voy a enseñar aquí para que hagan el matching sador de isado y así los días de la semana no aquí tengo otro que son los las arañitas de colores que tengo tres de cada uno y él tiene que poner los tres morados en fila los tres anaranjados en fila los tres rojos en filita y así aquí tengo más muestras de colores que él hace matching colors ya les voy a enseñar actividades más adelante de eso y estos son otros flashcards de colores mismo concepto aquí este es otro que me compré en una tienda de dólar lo corté y tienen que poner bolitas en los círculos empezando desde el cero al uno pues empieza con los números primeros para no saturarlos este es otro flashcards que es de la las letras el alfabeto la ya la e de ec y así para que vayan aprendiendo el alfabeto y bueno esa es una parte y no se olviden de visitar esta página que está aquí que es www.chilkirland.com y bueno ahorita saco otro video más acerca de otras actividades más cuídense mucho y no se olviden de ir a las impresiones gratis que ustedes lo sacan de ahí y eso es gratis lo único que tienen que usar es su laminadora sus láminas para poner el papel y laminarlo y bueno eso es todo por este momento cuídense chao